Para hacer este otro tema nuestro que se llama Estos Días y que es el único tema al que le hicimos un videoclip tuvimos mucha suerte de que una productora que se llama La Gris nos echara el ojo y nos dijera chicos queremos hacer un videoclip de una canción suya así que cuando vean a sus casas pueden buscarla en Youtube creo que el amor que siento yo por ti Es como el sol Que dibujaste De la pared Memoricé Estos días Por si se nos dan Pero aquí está Aquí está Estamos todos Aquí está Como el mar No pintamos Donde estamos Y el mundo es una mano Por dibujar Solo para vos Esos días Tu amor Se parece A una canción Que olvidé Entre Estrella En mi niña Estrella 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 La 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias.